Los demócratas afirman que la administración Trump realiza actos de corrupción cada vez más osados. Y los comités de la Cámara Baja han comenzado a investigar lo que dicen es usar la presidencia para enriquecerse personalmente. Los legisladores pidieron documentos a la Casa Blanca sobre la posibilidad de que Trump haya sugerido a sus funcionarios que se alojen en sus hoteles cuando viajen. Un potencial ejemplo sería el viaje del vicepresidente a Irlanda donde se hospedó en un campo de golf de Trump. Allí dijo que se quedó ahí porque era el lugar más lógico para hospedarse. Pero ese hotel está a 180 millas del lugar de las reuniones. El equipo de Pence afirmó que Trump sugirió que se quedaran allí. Trump lo niega. El fiscal general William Barr hará una fiesta de Navidad para 200 personas en el hotel de Trump en Washington y afirmó que era el único lugar disponible. Los demócratas afirman que eso es ridículo porque Washington acoge cada año a 20 millones de personas y hay muchos lugares para hacer esa fiesta. Pero el principal foco de los demócratas es cuando Trump dijo en la cumbre del G7 que la próxima cumbre en Estados Unidos podría ser en el Doral, su club de golf en Miami. Doral Miami es una gran área, dijo mencionando varias veces el nombre del club. Según él, sus asistentes no habían encontrado ningún otro lugar más apropiado en todo Estados Unidos para la cumbre. Los demócratas llaman a la administración Trump la más corrupta de la historia del país. ¿Consideras que esto es corrupción? Claro, para mí es corrupción clara y algo que no hubiera pasado con ningún otro presidente sin tener impacto político. ¿Demócrata o republicano? Demócrata o republicano. Una cláusula en la constitución impide que el presidente reciba dinero de gobiernos extranjeros. El tema está en la corte. Varios gobiernos se han quedado en el Trump Tower de Nueva York y en el hotel de Trump en Washington. Trump ha pasado una tercera parte de su presidencia en sus propiedades. La Casa Blanca se negó a hacer comentarios sobre las preguntas de los dos comités demócratas de la Cámara Baja. Por otro lado, el presidente Trump dice que tiene derecho a ir a donde quiera. En Washington, Pablo Gato, Univisión.